ha llegado la hora a Cuchi Cuchi le damos la del zorro ha llegado la hora a Chimengüenchona bienvenidos al ranking político musical de este fin de semana este es el noticiero de la mañana ya no sean tan puertos cavernarias hipócritas groseres cobardes perros hambrientos sinvergüenzas el único que dice lo que le da la gana preparémonos para las payasas de siempre buenos días y muchísimas gracias cara de tuco acudalo con tu mamá Kiko empieza la función señor patiño eso es una decisión del presidente y dice una dice dos y dice tres un saludo a Mashi y Rafael un besito con todo cariño que caretuco que eres Ráfico como que Correa me ama te odio te odio por el daño que me hiciste te odio y te deseo hasta la muerte así es contrario a lo que se piensa su majestad siempre le ha profesado una suerte de amor pastuso a la princesa del pálamo la di ya son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan los que me zulivellan son tus perjúmenes mujer ¡basta! ¡basta! que belleza de ojos algo en tu cara me fascina le digo que se calle que belleza de ojos tus ojos son de colibrí hay cuando me alete ya ¡basta! ¡carajo! que maravilla caramba miren que guapa ya me desconcentro pues ya me boturulata ¿cómo que Correa me ama? no, no Correa no me ama no me ames porque pienses que parezco diferente si acaso yo nunca le he dicho la di a Luretiva sería incapaz sería una ofensa a la di a Luretiva dicho ese caso chuta ahí si chuta aguanta chuta aguanta chuta aguanta chuta aguanta chuta aguanta y dicho una dicho dos y dicho tres un besito con todo cariño un saludo a Mashi y Rafael este desequilibrado que cada sábado habla tenía que ser un loco como guía este desequilibrado que cada sábado habla yo soy aquel pero no solo de saludos y de besos vive el hombre la virgen de Lourdes Tibán ha invitado al Prezi a un encuentro cercano y si es posible cálido presidente le invito públicamente a encerarnos en un cuarto usted y yo para aclararte las cosas voy a invitarte unos tragos muy cierto es que no soy virgen pero bien que hago milagros y no sé por qué nos quieren tanto a solas y ahí a puerta cerrada silencio callando en este cuarto hay gente amando prefiero irme a mi casa antes que ceder vamos a resolver nuestro problema ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente puro cuento y jarabe de pico tú no aguantas nada mi bello durmiente cuando él aún no asumió el poder yo era la mujer inteligente no sé quién las inventó no sé quién nos hizo ese favor y el presidente dice cómo van a creer que yo tenga esa calaña de mujer oportunista sin vergüenza calculadora interesada mercantilista te compadezco oportunista sin vergüenza y todo lo demás en mi gabinete o sea yo no soy esa mujer no me convertiré en el eco de tu voz en síntesis la india alzada quiere una cita con su alteza para aclarar los malos entendidos entre los dos el Rafa cansado de las cantaletas de Lourdes Iván está buscando un sparring político que le haga más calor creo que urgentemente se quiere gente muy capaz en la oposición voy a pensar en su pedido parece que están en otro planeta al Fabri no le disgusta la idea de sentarse en el sillón de Carondelet si que gozamos como estamos gozando del apoyo popular tomar las riendas del país y enderezar el entuerto mi hermano es diferente a mi mi hermano sé que es mejor que yo que cantidad de barbaridad que está diciendo tu majestad anda sobrado con las encuestas que lo ponen en el tope de las preferencias pero sigo siendo el rey que caretuco que eres ráfico para muchos Correa parece como el que victimó y mató a la partidocracia yo creo que la partidocracia ecuatoriana se suicidó por sus errores le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara ya no representan a nadie dése cuenta por favor no empecemos no empecemos con trucos está usted escuchando el ranking político y musical de este fin de semana aquí por Radio Centro música de yoga yo le pongo a su 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 le pongo a su el toco de la vida su otra vez hace tanto tiempo que no doy clase de economía que cometo errores que horror que vergüenza me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana aquí los comerciantes ponen los precios que ellos le dan la gana así mismo es mientras la popularidad de su majestad ha empezado a bajar en las encuestas los precios de los víveres de primera necesidad han empezado a subir eso no es nada eso no es nada los cuatro reales que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana ya no hay plata que alcance para nada que cosas tan tristes que tiene la vida la plata no alcanza ni para la comida y es que los precios se han disparado sin control alguno y ya no hay sueldo que alcance para financiar la canasta básica mi mujer pinta tanto que se afana para montar la olla o la palangana faltando los mercados igualitos que una rana buscando un kilo de carne aunque sea de iguana la balanza está bien yo no sé que haya pasado yo quiero que se arregle mi mala situación pero el que arregla esto creo que está de vacación es que siempre la culpa es el que no está o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación que vacilón que vacilón prácticamente el culpable es Correa así es la crisis va en aumento y la gente ya no sabe qué hacer para enfrentar la difícil situación mostrando mi hoja de vida de ámbulo tan solo me falta ponerme a dar culo qué horror verdad no se preocupen ya estamos trabajando para cambiar todo aquello perdonen los inconvenientes estamos remodelando el país pero no solo del alto costo de la vida lo acusan al Rafa ahora lo culpan de meterle la mano a la justicia porque no se nos ocurrió antes y ese fue tu error y ese fue tu error el presidente se cree el juez de la tremenda corte me parece una injusticia estar preso señor juez saca las manos de la justicia Ráfico lucio el hermoso dice que el Rafa hace que la justicia sea más ciega sorda hija de Feliciano acúzalo con tu mamá Kiko la oposición acusa al Rafa de concentrar más poderes que la mamá de Tarzán todo poderoso oye esto es el señor es el señor todo poderoso es el señor hasta aquí el ranking de esta semana para bien o para más se terminó chale ya se acabó que mala onda ¿por qué? ¿cómo así? se acabó la fiesta se acabó la feria de la alegría la fiesta terminó dime a qué estás jugando pero tenemos que aguantar las cantaletas de los sábados a los sufridores de siempre a los envenenados que no se pierden un solo enlace nuestro más cariñoso abrazo también ¿verdad? porque es que estamos jodidos porque si seguimos vivos las ganas de jorobar y nos despedimos con la frase inspiradora de la semana la frase tonta de la semana la ley va en la dirección correcta pero si se aplica mal puede ser honesta presidente se lo digo con toda franqueza y con todo retenso mañana no hay sesión ya veremos cuando el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquia vellos y estafados contentos y apartados valores y dobles pero que el siglo XX es un despliegue de valda insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todo van a ser ¡Muah!